Música Derechito al viso somos RCCC y en esta ocasión especial Venimos a tratar del unboxing de Pokémon Cars Evolution 5 La quinta colección de juegos de cartas de Flash Condor Con todos los Pokémon que nos faltan Con el maestro Ash que se volvió maestro de los Pokémon Maestro entrenador al fin Y ahora está estrenando su última temporada de anime Que va a ser reemplazado con nuevos personajes Pero te extrañaremos mucho Ash Claro que no porque sabemos que volverás Y mientras no esté el Pikachu principal Va a estar el Pikachu Capitán Y otro Pikachu más Protagonizando la serie de Pokémon Pero mientras tanto vamos a estar abriendo Los sobrecitos que nos trajeron Nuestros amigos de Flash Condor Patrocinadores que también hacen las cartas de Fortnite Así que vayan a ver el video que subimos esta semana Y no se pierdan los demás videos que ya están programados para ver Vamos a ver, a ver, a ver si nos sale un Pikachu especial Si nos salen algunos Pokémon metalizados Recuerden que pueden visitar la página de Flash Condor oficial Para ver todas sus novedades En Flash Condor.com.ar También van a poder encontrar peluchines Y más colecciones antiguas A ver, abrimos, abrimos, abrimos El sobrecito de aluminio Y tenemos 5 cartas 5 cartas con... Tenemos a Hitran Uno de los Pokémon especiales de su generación Tipo Volcán Que tipo, este tipo fue muy metal en realidad Tiene cierta debilidad con los tipos Tierras Con los tipos Luchas Y con los tipos Aguas Pero mirá como tiene ese fondo metalizado Con forma de ondas detrás Y 306 puntos de ataque Después tenemos a Kringlan Con 328 puntos de ataque Y 361 de defensa Es un Pokémon evolucionado Que tiene debilidad contra los tipos Luchas Los tipos Tierra Y los tipos Fuego Seguido de... Tenemos un Ferrocid Un Ferrocid brillante Con un fondo ahí Arcoiris Brilloso Tremendo Con 309 puntitos de defensa Es tipo B... Es tipo Planta O es tipo Bicho Y tipo Metal Claro que sí Su habilidad obviamente son los tipo Lucha Los tipo Fuego Seguido tenemos otra brillante más Que es la de Tierling En estado Primavera Con 240 puntitos de ataque Y esas Pokébolas de fondo Que están ahí decorativas Son muy copadas Uy, ahí ya Espolvíamos la siguiente carta chicos Espolvíamos la siguiente carta detrás de Tierling Primavera Que es tipo Normal Y es tipo Hoja Y la siguiente Ya vieron Es un Electric Un Electric El Pokémon Anguila Eléctrica También con un fondo brillante En cuadradito Muy genialoso Mirá como Combinan estos dos tipos de brillos distintos Y con el fondo de Pokébolas Vamos a ver Entonces que tuvimos Tres brillantes Una metalizada Una evolución Un buen sobrecito Nos salió Un buen sobrecito Vamos por el siguiente A ver Si tenemos mucha suerte Y nos encontramos 5 cartulis A ver si Tenemos una metalizada Pero no Tenemos a Alomomola El Pokémon Pescado del amor El pescado del amor Tipo agua Con debilidad Contra los tipos eléctricos Y los tipo hierba A ver Contra los tipos tierra Después Mirá como brilla Tenemos a Blacephalon Tenemos ahí a uno De los entes De los entes De la temporada Con 388 puntos de ataque Mirá está todo Es muy raro Es muy raro Blacephalon Después tenemos a Wissing Wissing Que es de la primer generación Tipo tóxico Con 372 puntitos De defensa Ambos mirá Tienen el mismo color de fondo Después tenemos Dado vuelta Vamos a darle vuelta De nuevo Tenemos a Hitmontop Hitmontop Con 317 puntos de ataque Y de defensa Es un Pokémon Tipo lucha Que tiene habilidad Contra los hadas Contra los voladores Los dragones Contra los psíquicos A ver Este sobre Tuvo una carta Super brillante Y varios Pokémon Que no teníamos Vamos por el siguiente Vamos a ver Cuáles de estas Temporadas Nos van a salir A ver A ver A ver Lo vemos Lo abrimos Y Tenemos Hay un par De dadas vueltas Vamos a dar vueltas cartas No Tenemos al Licketon Tenemos al Licketon Brilloso También Otro de los legendarios De la primer generación Bueno No era legendario Pero era uno de los normales Tanques Más poderosos Seguido de Kyoguer Primigenio Ahora si Tenemos un legendario Tenemos un legendario Del Tanto quería el equipo A este Pokémon Tanto Pero después Este sale en modo Primigenio En la remake Del videojuego Claro que si Lo tenemos ahí Todo brillante Todo con rayosas Primigenias Y unos 306 puntos De defensa 438 Ataques Después tenemos a El G.M. El Pokémon alienígena Con 229 puntos De defensa Y de ataque A ver El Pokémon alienígena Tipo psíquico Vino brilloso Y tenemos Un Galvantula Que vino con el brillo Corrido Vieron la vez pasada Que dijimos que Habían cartas Que podían salir Así Con el efecto Brillante Corrido No la descartes Porque es rarísimo Que pase eso No sabemos Cuantos puntos Tiene Pero ya lo hace Único Y si lo tenemos Repetida Vamos a tener Dos tipos diferentes Después tenemos a Carrablast Carrablast Con mirá Ese arcoiris Ese brillo Circular Que está tremendísimo Me gusta El toque cuadradito Como si fuese Como si tuviesen Un atisco Vamos a ver Que entonces tuvimos Varios brillantes Incluso este Galvantula Tan pero tan corrido Sigue estando genial Y tenemos Un Pokémon legendario Este sobrecito ¿Superó a los anteriores? Comentanos debajo Del video Para nosotros Claro que sí Vamos a ver Si saldrán Más Pokémones legendarios Un Ash legendario Un Pikachu Campeón del mundo A ver si sale Otro campeón A ver Tenemos tres cartas Cada vuelta Y nos encontramos Con SQ El Pokémon pingüino De hielo El pingüino veraniego Con 350 puntos De defensa Es un Pokémon De hielo Seguido de Poipol El ultraente Poipol Lo tenemos ahí Con 259 puntos De ataque 256 de defensa Todo brillante Con efecto arcoiris A full Después nos encontramos Con Dodrio Uno de la primera Generación Tipo volador Que era muy genial Normal Y volador Con 350 puntos De ataque Nos encantaba Siempre dibujábamos Un Dodrio En el cuaderno De clases Después nos encontramos Con Chandelure Chandelure El Pokémon Fuego fantasmal Con 306 puntos De defensa Y 284 De velocidad Está bastante copado Seguido del pequeño Balto Tipo tierra Tipo psíquico Un enigma Un enigma total Un trompo De madera Con poder psíquicos De 229 puntos De defensa Vamos a ver Que esta mano Tuvo una brillante Y varias cartas Nuevas Comentanos ¿Cuál es tu favorita? Vamos por la siguiente ¿Podrá ser la última? ¿O abriremos algunas más? Veamos 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 A ver si sale Una legendaria No Tenemos un Mega Glally Una nueva forma Mega Tenemos acá Con 372 puntos De ataque Poderoso Con efecto metalizado De fondo Y esas barritas Que están geniales Después tenemos A Fungus Fungus el Pokémon Pokébolaongo Con 229 puntos De ataque 207 de defensa Es tipo hierba Y tipo tóxico A la vez Recuerden que este Evoluciona en el Among Us Claro que sí Después tenemos A Stakataka Stakataka Que tiene ese brillo De fondo Está buenísimo Es un Pokémon Un Fantasmal Es un Pokémon De metal Un Pokémon De tierra Metal Con 397 puntos De ataque Seguido De un Cloister Brillante Con 504 puntos De defensa Pura defensa El Cloister Tipo agua Tipo hielo Y tipo Cosa que no podemos decir Tenemos un Byrish Después El Pokémon Helado De 251 puntos De ataque Y defensa Perfecto Para estos días Calurosos Vamos a ver Que esta mano Nos salió Todas Todas brillantes Bueno Casi todas Casi todas Brillantes Excepto el pequeño Fungus Y salieron Muy buenas Cartas Pero Podremos Completar la colección Si abrimos más Lo intentamos Claro que si Así que vamos Por 5 Sobrecitos Más No te lo pierdas Estamos abriéndolas Ya Mismo ¿Creiste que te íbamos A dejar? No No Claro que no Entonces vamos a abrir El siguiente A ver si No sale el Ash No No es Ash Pero es un Mesprit Un Mesprit Mostrando las patitas Con 339 puntos De ataque Y de defensa Seguido de Un Larvitar Brillante Con 249 De ataque Y esas Pokebolas de fondo Super geniales Larvitar Terminará siendo Un Tiranitar Pero Después tenemos Un Haxorus El Pokémon Tipo Dragón Débil A otros dragones Con 432 Puntos de ataque También es débil A los tipos Hielos Y a los Tipo Hadas Pero está Mortal Mortal Totalmente Después tenemos A Runerrigus El Pokémon No me acuerdo Si era A ver Tiene 427 Puntos de defensa Pero Era fantasma Y tóxico A la vez Y que miedo Que miedo Total Pero después Tenemos a Stonejourner El Pokémon Piedra Mística Con 383 Puntos de ataque 405 Puntos de defensa Nada mal Con un fondo De color Bien ahí Bien clásico Me gusta Y este Larvitar Super brillante Vamos a ver El siguiente A ver si sale Un Tiranitar Como se nos salió Anteriormente A ver si sale Un nuevo Pokémon De la última Generación Porque Da para más Y nos encontramos Un Grouton Privilegio Claro que si Mirá como están Esas barras Metalizadas De fondo Si Con 460 Puntos de defensa Y 504 De ataque Es uno de los Pokémon De las cartas Más poderosas De esta colección Después nos encontramos Con Cradley Otro Pokémon Fósil Con 322 Puntos de defensa Y 287 De puro ataque Es tipo planta Y es tipo tierra Seguido de El peligroso El peligroso Drowsy Drowsy El Pokémon Hipnotizador De la primera temporada Super Trippy Con 214 Puntos de ataque Seguido de Otro Ferrarsity Brillante Que vamos a aprovechar Para hacerlo mover Para que veamos El brillo El brillo De estas cartas Lo que son Y vamos por la siguiente Que es un Gliscor Uno de los Pokémon Tipo volador Tipo tierra Favoritos de Ash Favoritos de la serie Con 383 puntos de defensa Y 317 de ataque Y velocidad Muy buena mano Realmente Y tenemos esta repetida De Ferrocite Que nos va a servir Para el masito Pero Claro que si Arrancamos con este Groudon primigenio Que la rompe totalmente Este ha sido Uno de los mejores sobres Veamos el siguiente Veamos el siguiente A ver si Tiene lo suficiente Vamos a ver A ver si hay Alguna carta especial Uy si Tenemos la Crystal Ball Una nueva Pokébola de cristal Que sirve para Los Pokémon De fuego Los Pokémon de tierra Y los Pokémones hadas Que juegue tu oponente Para vencerlo En esa partidita Después tenemos Un Litwick Tenemos Un Litwick Hay el Pokémon Velita Fantasmal Fuego Fantasmal Con 229 puntos De defensa Que nos encontraremos Después La Anibol La Anibol Que sirve contra Los Pokémon Bichos Tipo fuego Y contra los Pokémones Normales Y tiene forma De ojo 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 Medio Maloso Después Nos encontramos Con otro Blasefalón Lo tenemos ahí La primera repetida De esta tanda Lo tenemos con Tipo fuego Y tipo tóxico Seguido De Frilis El Pokémon Medusita Que tiene Guau Se me cayó la medusa Se me cayó la medusa Pero tiene 218 puntos De defensa Y 196 De ataque Vamos a ver que Esta mano Esta mano tuvo Dos cartas especiales Dos Pokébolas Juntas Muy buena Vamos por la siguiente La siguiente Es la última Vamos a ver No, no, no Todavía hay más Vamos a Abrirlo Con de todo Y Son 5 Cartulis ¿Cuál saldrá? ¿Qué legendarios Tendremos? El legendario Tínamo Tipo eléctrico Que tiene 240 puntitos De velocidad Y un fondo Metalizado Con ondas Que son parecidas Al agua Tenemos el Seviper El Pokémon Serpiente Siniestra Con 328 puntos De ataque Seguido del Grosso De Hitmonlee Hitmonlee Es un Pokémon De lucha Uno de nuestros Favoritos De la primer Generación Con ese fondo Brillante Está buenísimo Hitmonlee Tirando patadas Con de todo Tipo de lucha Tiene 372 puntos De ataque Seguido de Tenemos a El Giem El Giem El Pokémon Alien Sale nuevamente Con 279 puntos De ataque Y defensa Y 174 De velocidad Mira como brillan Y este En el mismo Sobre En el mismo Sobre Sale Hitmonchan Y Hitmonlee No te lo Puedo Creer No te lo Puedo Creer Está buenísimo Y cada uno Tiene su propio Tipo de Brillo De fondo Con un Fondo Distinto Me encanta Tiene 339 Puntos De ataque Comentanos ¿Cuál De los Dos Es tu Favorito El Pokémon De Jackie Chan O el Pokémon De Bruce Lee El genio De las patadas El genio De los Golpetazos Claro que Si Muy Buen Sobre Con cartas Clásicas Con el Seviper Que era El equipo Rocket Y vamos por la última Vamos a ver si Nos sorprende Tanto como Los anteriores A ver Cinco Cinco Cartas Y Tenemos a Mok El Pokémon Tóxico De 339 Puntos De ataque De la primera Generación Con un fondo Minimalista De color Naranja Seguido De Fibas Fibas Que está todo Brilloso Va a transformarse En un hermoso Bailote Con 284 Puntitos De velocidad Es débil A los Tipo Trueno Seguido De Snump El bichito De hielo Con cara De gaturro Tipo hielo Tipo bicho Tiene 152 Puntos De velocidad Y Por última Tenemos un Dodrio Con 350 Puntos De ataque Nuevamente Y me sigo riendo De la cara De snump Pero No Todavía Hay más Y completamos A los Perros Legendarios Con Raikú Que tiene 361 Puntos De velocidad Y ya En esta En este En esta Quinta Colección De Pokémon Ya salieron Los dos Anteriores Que vas a encontrarlos En la caja Y en los Sobrecitos Así que Tenemos a Raikú A Entei Y a Suikun Pero la verdad Salieron Muy buenas Cartas Hitmon Y Hitmon Channel En el primer Sobre Muy buenas Cartas Brillantes Muy buenas Pokebolas En esta Colección Y te digo Cada vez Van saliendo Más Pokémon Así que Todavía hay Para rato Me encanta Totalmente Si vos Completaste La colección Comentanos Hasta ahora Cuáles son Tus cartas Más poderosas Cuáles son Tus preferidas Jugables Ganaste Jugando Contra Otros Amiguetes Que nos vemos En una Próxima Ocasión Llenonos Siempre Derechito Al Vicio No hay Una rima Que rime Con Vicio Claro que No Derechito Gracias por ver el video.